¿Quién te ha dado permiso a vos para decir? Yo no sabía, yo me he enterado hace horas nada más. ¿Quién te ha dicho que puedes viajar? Oh, pues nadie me ha dado permiso, solita me manda. Yo solita me doy permiso. Todos han comenzado a tomar los caminos más sencillos, han comenzado a mirar a la gente, y lo decíamos hace horas nada más, como cretinos, pegados al televisor, comiendo y devorando lo que se les da, y no es así. Yo calculo que hay espacios donde podemos desmenuzar y podemos crecer todos juntos, pero no nos da la gana, buscamos el camino más sencillo. Y vos estás buscando el camino más difícil, y me encanta eso, el empedrado y también el empinado. Siento que ya llegué al tope acá, y con mi personaje también, lo adoro a mi personaje, pero siento que si voy a estar más años, va a ser para seguir haciendo lo mismo. Muy agradecida con la tele, pero mi espacio no siempre ha sido el de la televisión. Mi espacio y mi lugar, como dicen ya, mi catedral, es el teatro. Es una capilla muy importante la tele, no voy a mentir ya, es un yala muy importante ya. Pero en realidad mi crecimiento y donde yo he nacido es el teatro, y donde me siento mucho más feliz es ahí. Necesito capacitarme y aprender de las nuevas tendencias que están apareciendo, sí. Y una de ellas, pues, es el stand-up. No puedo seguir haciendo stand-up siendo empírica, necesito tener el conocimiento. La última vez que charlamos, me estabas hablando de, ya tenías la última cuota para comprar el departamento. No, de hecho ahora lo tengo que vender, pues. Ya habían comprado 20 mil perritos que iban a vivir con ustedes. ¡Ah! ¿Cómo va a quedar tu vida amorosa? ¿Estás viajando con él? No. ¿No está viajando con él? No, porque es que, a ver, ya te lo resumo, así nomás. Ya, sí. Esta es la historia de Leila, ya. Se ha hecho pescar, pues. ¡No! Pero hace, hace... Se ha hecho pescar una infidelidad. Sí. ¿Vos te has disfrazado de Carlitos para entrar a un mundo que no deberías? Sí, qué gil era que no se haga pescar, ¿no? ¡Qué gil, por Dios! Lo hubiera seguido, ya. Oye, eso no tiene nada que ver con tu decisión tampoco. No, no, porque de hecho, yo tenía que irme para el 2020. Vos, sin querer, hoy vas a ser la que mejor va a interpretar Añoranzas, por ejemplo. La canción de tu viejo. No, cuando estés en México, ¿quién mejor que vos que cantarla, que disfrutarla y que lamentarla también? O sea, vas a ser una conjunción de emociones que no van a tener precio, Leila. Mira, si de hecho, ¿cuántas veces he viajado fuera del país? Y me ha chupo gratis gracias a la canción ya. Pero verdad, pues, la verdad vamos a hablar. Los pajaritos están muy tristes porque el cielo está nublado, pero yo estoy más triste porque no estás a mi lado. ¡Oh, pero estoy a tu lado ahorita ya! Yo lo estoy tomando de otra manera, Leila. No lo vende. Para que digas así unos meses ya. Justo, una semana me voy recién, ¿no ves? Es el nombre del show, nos daremos un tiempo. Porque evidentemente, si es que la opción se da para poderme quedar, quiero volver las veces que pueda para disfrutar. La pifesta es el nombre. ¿Nos daremos un tiempo? No. El nombre era El Problema. No eres tú. El problema. Soy yo. Ha sido un gusto, ¿verdad? Que les vaya bárbaro. Para la siguiente. Cada día hacemos un podcast en vivo para la radio.